¿Cómo se puede ver las cosas antes de una perspectiva de color de rosa? ¿Cómo se puede ver las cosas antes de una perspectiva de color de rosa? En el órgano más sensible de la democracia representativa ante la opinión pública, que es la Cámara de Representantes, se haya iniciado precisamente en la sesión inaugural el bochornoso espectáculo que lo caracterizó en épocas pasadas y que condujo en gran medida a la dictadura. Esto de las barras desaforadas, esto de las actitudes, yo diría que descomedidas de muchos de los legisladores, en fin, primer punto. Y segundo, que en la misma Cámara, y espero que no en el gobierno, se haya iniciado ya algo que yo llamaría la maratón del progresismo. Es decir, un afán por mostrarse cada uno, individuo o partido, más avanzado, adelantado, revolucionario o progresista que todos. Lo cual conduce o ha conducido ya a la presentación de más o menos una docena de proyectos de ley, cada uno de los cuales tratan de hacer la salvación del pueblo ecuatoriano, transformar el Ecuador en un paraíso de la noche a la mañana. Yo quisiera en este punto decir, no a los honorables legisladores, pues porque es imposible decirles a ellos una cosa así tan sensata, sino al pueblo ecuatoriano. Decirle que reflexione en este hecho tan simple. Si es que la felicidad de los pueblos, el progreso de las naciones, se lograra con lo que expedir buenas leyes o decir magníficos discursos, ¿qué pueblo en el mundo sería o pobre o injusto o, en definitiva, no un paraíso? No. Hay que tener un poco de sensatez en lo que se hace y ver lo que nos estamos jugando. Porque lo que nos estamos jugando no es solamente una etapa más o menos corta en el proceso histórico del Ecuador, sino la probable transformación de este país en algo como lo que fue Nicaragua. Porque esas son consecuencias de la tiranía, tiranía que viene como consecuencia inevitable de los procesos de disolución en la democracia.